Que rica la banana, temprano a la mañana, se la come en la cama, a él le gusta, sí, a todos recomienda, converse la banana, la fruta deliciosa, que no va a ser feliz. La banana, temprano a la mañana, se la come en la cama, a él le gusta, sí, a todos recomienda, converse la banana, la fruta deliciosa, que no va a ser feliz.